En estas últimas semanas, se ha venido y se viene hablando, del COVID-19 en los distintos medios de comunicación, como la televisión, la radio y el internet, de muchos países del mundo. Y es que, aunque parezca que dichos medios están exagerando, déjame decirte, que estás muy equivocado, y que, dicho virus, es más letal de lo que tú te imaginas. Y esto es porque, recientemente, el director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital, Song Nan, de la Universidad de Wuhan, Peng Siyong, definió al COVID-19, como una mezcla entre el síndrome respiratorio agudo, SARS, y el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Además agregó, para mayor entendimiento de las personas, que el COVID-19, es una mezcla perfecta del SARS y el SIDA, y que, una vez que ingresa al organismo del ser humano, empieza a dañar severamente los pulmones, y a destruir el sistema inmunológico, dejando al paciente, totalmente indefenso y muy enfermo a la vez, para llevarlo seguidamente, a la muerte. Eso lo confirmó él, tras la autopsia realizada a un adulto mayor de unos 68 años de edad, quien contrajo el COVID-19 y murió en los siguientes días. Ahora bien, en dicha autopsia, descubrió que el cadáver del hombre, presentaba daños muy notables en sus pulmones y en su sistema inmunitario. Ese nuevo descubrimiento, lo dejó muy sorprendido y muy consternado a la vez, pues, según sus propias palabras, jamás había visto en todos sus años de carrera, un daño tan grande y tan horrible en los órganos de un cuerpo humano, causado por un virus. Finalmente, él envió un contundente mensaje al mundo, donde les advierte, que todos los pobladores de los cinco continentes sean sumamente prudentes, y que sigan estrictamente las medidas tomadas por sus gobiernos sin oponerse en lo más mínimo, pues, si por algo lo han implantado de un día para otro, es porque saben a la perfección, que dicho virus, es muchísimo más letal, de lo que muchas personas se imaginan.